No podía esperar para hacer este video para que fuera más aesthetic. ¿Ustedes saben quién es la persona más tóxica de la vida de mis hijos? Yo. Yo soy la persona más tóxica de la vida de mis hijos. Y porque reconozco que soy la persona más tóxica en la vida de mis hijos. Porque yo soy quien los está criando. Yo soy la que les está enseñando los valores. Yo soy la que los está educando. Yo soy la que paso la mayoría del tiempo con mis hijos. Yo soy la mayor influencia de mis hijos. Y no es que mi esposo no esté y no esté involucrado. Pero realísticamente yo soy la que paso más tiempo con ellos. ¿Y saben por qué soy tóxica? Porque yo vengo de una crianza tóxica. Yo tengo unos traumas de mi niñez, de mi crianza. He pasado experiencias muy traumáticas en mi vida. Y encima de eso, también batallo con mi salud mental. Parte de eso porque soy neurodivergente. Otra parte porque traumas. Y esa es la razón por la que yo voy a terapia. Esa es la razón porque me paso leyendo libros. Esa es la razón por la que sigo buscando recursos, personas que me puedan educar para yo poder ser una mejor madre. Una mejor influencia. Esa es la razón porque yo he estado viviendo un proceso de aprender a poner límites. A poner boundaries. Ando con la tijera en la mano. Llevo un tiempo cortando pensamientos, deconstruyendo mi manera de pensar, mi manera de sentir lo que permite y no permite en mi vida. Porque si yo no estoy bien, mis hijos no van a estar bien. Yo he tenido que sacar personas, situaciones, lugares de mi vida. Y sinceramente, hoy por hoy, por algo que me sucedió, no me arrepiento. Estoy en un momento en mi vida que literalmente, díganme que ando con la tijera en la mano. Todo lo que sea tóxico, todo lo que sea problemático, todo lo que me afecte a mí emocional, mental, espiritualmente o físicamente, no tiene lugar en mi vida. Hoy casualmente, tuve que nuevamente recordarle los límites de respeto a una persona en mi vida. A una persona muy cercana. Pero esa persona entiende que mis límites no son importantes y que ellos los pueden sobrepasar cuando a ellos les dé la gana. Y entiende que si tienen que dejarse llevar por mis límites, pues entonces deciden no estar en mi vida. Y eso está completamente bien. En mi vida solo pueden haber personas que traigan paz, que traigan tranquilidad y que aporten algo a mi vida. Porque mis hijos necesitan que yo esté bien. Si tú estás batallando con que te sientes culpable, que te sientes mal por tener que hacerlo, mamá no. No te sientas mal porque tus hijos se merecen eso y más.